YG, mami Realmente todo es fácil, lo complicamos nosotros Esa es la verdad Que todos lo tienen en cuenta Todos ponen su granito a la arena Mami, sabes lo que quiero, mami, sabes más Porque no puedo conseguirlo, dime la verdad Tú querías, tú querías cosas Yo te la doy, mami, eres hermosa Tú eres pa' mí, tú eres pa' mí Y no te mientas, no te mientas, mami Tú eres pa' mí, tú eres pa' mí No te mientas, no te mientas, mami Si entendieron este dolor Estarías conmigo, mami Si supiera arreglarte No hubieras conmigo Tú lo sabes, mami Tú lo sabes, mami Es que ya no puedo No puedo, mami No puedo, mami Y yo no quiero Déjate, mami Déjate, mami Porque veo que hay una oportunidad Esto está duro Y tú estás dura Y cuántas veces lo he dicho en tema Tengo 300 temas Tengo canciones Tema Tengo más Lo que quiero Y la verdad Todo esto es freestyle Y la verdad La verdad La verdad Tema 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 Tema